hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscriptores y la primera vez como ven en la dayao ya hay algo que notaron que hay algo diferente en la dayao cierto ahí en la parte en la parte inferior izquierda está lo que son las redes sociales mis redes sociales principales lo que son facebook y twitter el anterior capítulo hemos sido a ese lugar ya en primer lugar fuimos a donde está el profesor gúmez nos robó la mitad de las monedas pero eso no importa vamos con el profesor gúmez ahora estoy con marina gúmez y gúmez en el subterráneo de villaviciosa y nos encontramos frente a esa gran puerta antes de ir allá fuimos por un cofre por un misterioso cofre negro pero antes pero antes tuvimos una llave negra el cual resulta que pudo que abrió el cofre y tú y recibió una mal mario recibió una maldición y convertirse en papel un avión de papel un avión de papel pero es más un poder que una maldición después de todo es útil es como una especie de plataforma que podrá hacer es una plataforma y se activa una plataforma mágica es una plataforma mágica es un mapa mágico que acciona a esta plataforma y bien todos los giros vamos frente a la gran puerta y se despega el mapa mágico aquí está la primera ubicación que es en un castillo empezando con la estrella de diamante el mapa mágico ha revelado la situación del cristal estelar ario aprendió la habilidad especial esperar así de una sobre el mapa mágico el cristal estelar le proporciona una habilidad especial diferente profesor el mapa ¿esto? parece algo referente a la situación de los cristales estelares el resplandor de antes parece como si Mario hubiera adquirido algún poder crecemos a mi casa y analicemos el mapa con más detenimiento de acuerdo ya veo ¿has averiguado algo profesor? por supuesto con respecto a la luz que envolvió a Mario parece que Mario ha adquirido una habilidad especial ¿una habilidad especial? más que explicarlo con palabras creo que ya es mucho mejor usarla ¿es utilizar la habilidad especial? sí vamos vamos a utilizar una habilidad especial salgamos fuera este no es el lugar más apropiado para probar tu nueva habilidad claro podría destruir la casa por ejemplo en primer lugar ir al indicador de poder estelar ya lo vi el poder estelar se indica mediante esferas ahora solo tienes una esfera porque tu poder estelar es uno mientras tengas el poder estelar podrás usar las habilidades especiales vamos a utilizar la habilidad de recuperar que permite reponer puntos de corazón y puntos de flor ¿de acuerdo? observen bien abrimos el mapa aparecen todas las estrellas o los cristales es como si Mario lanzara a shurikens tengo que poner cuidado con el hongo o el ninoso uy, casi quitaré reflejos aunque tenemos la salud y los puntos de flor a full al usar una habilidad especial te quedará sin poder estelar fíjate en el indicador y tenemos un espacio vacío existe una forma de recuperar poder estelar y para ello el público es importante y ahí es donde entran el público de Paper Mario y más preámbulos y ustedes también hay más público aparte de ustedes la entusión del público es lo que hace que se acumule poder estelar Mario Go Marina probad a atacarme vamos a atacar listo el público enloquece que no es mucho poder estelar que recarga muy bien el público se ha entusiasmado ya recarga un poco de poder estelar ok el combo aéreo también aumenta poder estelar perfecto poco a poco vas acumulando poder estelar si lo haces bien incluso podréis atraer a más público dicho sea de paso hay un indicador de público en la esquina inferior en la esquina inferior izquierda si son 16 personas que es el público de 16 personas vamos vamos a tirarle Mario llegó el momento del bingo hay dos símbolos del mismo tipo si aciertas un ataque podrás probar suerte inténtalo vamos aunque ya estamos a full bingo bingo recargamos todo y que nos viene todo el público estupendo los tres símbolos son iguales esto ha atraído todavía más público podréis recuperar puntos de corazón puntos de flor o poder estelar según las diferentes combinaciones pero mucho cuidado con reunir tres setas venenosas ¿entendido? cuanto más público haya más fácil será recuperar tu poder estelar de otra forma otra forma de poder acumular el poder estelar es salvador público no lo olvides ah Mario mira ese espectador es un espectador que nos va a tirar martillo es el que tiene un martillo tiene la intención de atacarte los ataques del público también hacen daño para evitar los pulsa X muy bien con X también podrías esquivar los objetos que arroja al público aunque también hay público que lanza monedas y otros objetos útiles procura no golpearlos eso es todo lo que tenía que decirte ahora regresemos a mi casa volviendo al tema que nos concierne este mapa es increíble y es como un radar capaz de detectar donde se encuentran los cristales estelares y según esto el primer cristal estelar se encuentra en un lugar llamado llanura estelar la llanura estelar se trata de una lejana llanura situada al este de Villaviciosa a decir verdad es un lugar que siempre había me había llamado la atención los libros hablan sobre el tesoro solían mencionar este mismo lugar ¿cómo podremos llegar a esa llanura estelar? en el subsuelo de Villaviciosa debe haber una tubería que lleve directamente hacia allí por cierto Mario ¿te puedes saber dónde conseguiste el mapa? la princesa Pish me lo dio me lo envió por correo ¿la princesa Pish te lo envió el mapa? por casualidad ¿no será ella? lo sabía hace poco vino a verme quería información sobre la leyenda del tesoro le estuve hablando sobre los cristales estelares la llanura estelar y si hubiera ido ella sola hasta aquel lugar lejano también hay unos tipos bastante raros tras la pista de los cristales estelares puede que haya habido algo entre la princesa y ellos bien ahora debéis dirigiros a la llanura estela si la princesa Pish ha ido hasta allí tendréis que encontrarla ahora mismo ella es la única que posee la clave para llegar hasta el cristal tenemos el mapa ¿tú no vienes profesor? yo me quedaré aquí para averiguar más cosas sobre la princesa y estos tipos además con mi edad ya no estoy para muchos frotes cuando sepáis algo venid a informarme muy bien vamos Mario ahora sí comienza la búsqueda de los cristales estelares espera un momento es una medalla nos va a dar una medalla golpe potente Mario lleva esto contigo es una medalla y te será muy útil con esta medalla serás capaz de causar más daño al enemigo cuando te pones una medalla sus efectos son inmediatos ¿quieres que te explique cómo usar las medallas? na ¿seguro? viene que sepa cómo usar las medallas si, seguro quitarte ponencia la medalla usa como quitarse explicaré cómo quitarte y ponerte medallas elige medallas en el menú superior con pulsa A para entrar en el menú de medallas si pulsas otra vez A el cursor se sitúa en las medallas para poder ponerte la medalla necesitas puntos de medalla en ese caso necesitas uno ponerse la medalla se gasta un punto de medalla y pulsas otra vez A y quitarás por cierto para usar golpe potente necesitarás puntos flor durante el combate no debes estar al tanto solo debes estar al tanto con tus puntos de corazón que son también de tus puntos de flor ahora encontrar la tubería y marchar hacia allá en la llanura estelar y por cierto hay un atajo para eso listo para las medallas vamos a equipar con esta y listo vámonos a la tubería de nuevo vamos a ver vamos al punto de guardado por si la moscas aún queda la mitad del bueno nada la mitad exactamente sino quedan como mínimo 5 vámonos nos convertimos en avión listo llegamos al tal aquí supuestamente vamos a ver nos dice esta parte está inundada por aguas del mar hay que tener cuidado porque está infestada por criaturas peligrosas así que procura no caerte por otra parte aquí hay una tubería que lleva la llanura estelar pero no hay 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 no 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 se ha atrevido a golpearme, tienes mucho valor has sido tú el del bigote, cortarás de ésta te mostraré que no me ando con bromas Mario, recuerdas lo que te dijo el profesor Gúmez usando chip puedes cambiar el orden en que te quedes en pocos puntos de corazón y yo me pondré adelante necesitaré tu descripción bien listo, es el calamar gigante blooper, es enorme, viscoso y pegajoso, y esto a mí me da un asco terrible 12 de corazón máximo, 12 un ataque, no ataca con chorros de tinta y con tentáculos, son lo primero que hay que golpear así que, así caerá del techo y podemos atacarlo directamente por cierto, el atentáculo tiene 3 puntos de corazón, vamos Mario, gloria el toro, digo al calamar jajajaja me vaya, la marina sí que es graciosa con combos acroáticos, ah, tenemos dos de público, blup blup, oye tú, blup blup, acaso piensas que soy comestible? blup 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 blup, y que es un bucayyo, y que un bucayyo sería buenísimo tal vez, blup blup lo sabía oh, no me defendí no me defendí no me defendí bien pero el primer tentáculo se fue vamos a probar con golpe potente al tentáculo izquierdo toma ahora damos de cabezazos a ese blooper vamos a atacarlo con el martillo aunque debía atacarlo con el martillo potente pero vamos a atacarlo con golpe potente ese es el mejor momento para atacarlo hacemos mucha cruacia no logramos defendernos tiramos marina va a acabar con el ya acabamos con un blooper recibimos 20 puntos de estrella ya apareció varias plataformas lo vamos lo tenemos que regresar porque claro si no nos enfrentamos a ese goomba tenemos que evitar más posibilitarios enfrentamientos posibles bueno bueno igual es un goomba que podría salir mal es un compincho que diga aunque da lo mismo bueno voy a usar sirope miel para así curarme los para así reservar los puntos de flor nos defendimos bien es una pena que este con yo se haya entrado en el camino si no acabamos con flor de fuego cana cierto debía usar el punto de los debía usar la flor para el blooper pero bueno que podemos hacer lo único que queda es guardar la partida listo ya estamos aquí y vamos a dejarlo por hoy eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a los radio de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garvey7a historias de terror con Uncle Willy y Junes el Bow muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Jajaja Jaja y Gracias por ver el video.